El gobernador en California decretó el estado de emergencia entre los estragos por las severas condiciones climáticas donde se han registrado récord de lluvias, bajas temperaturas, todo esto mientras en el resto del país los destrozos y pérdidas materiales son multimillonarios. Juan José Méndez tiene muchísimos más detalles. Juanjo, contigo. Así es, 48 condados californianos han sido afectados severamente por estas condiciones extremas que empezaron el 3 de enero pasado. Anoche en Pandel y sus alrededores, las temperaturas bajaron hasta los 30 grados y la lluvia terminó transformándose en nieve. Este residente no estaba preparado para semejante cambio climático y se las ingenió con una tarjeta de crédito para quitar el hielo de la ventana. Ahí está la sorpresa que nos llevamos, nos vino la nieve, no lo esperábamos, pero pues tenemos que aguantar el clima. La lluvia fue tan intensa en otras áreas que una veintena de tumbas se derrumbaron en este cementerio en el este de Los Ángeles. Durante la última década no habíamos tenido tanta lluvia como la que tenemos ahora y probablemente esto lo resintieron estas tumbas que fueron cavadas recientemente. En el norte de California el panorama no era más alentador y mucho menos para estos residentes que se salvaron de morir aplastados por una avalancha. Afortunadamente su celular tenía servicio y los rescatistas pudieron literalmente desenterrar su vehículo que había sido aplastado por la nieve. Al este del país las tormentas y vientos de más de 60 millas por hora arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Las calles de New York City terminaron tapadas prácticamente por el agua y se pronostica que en la costa este las precipitaciones continuarán por el resto del día. La combinación de lluvia y nieve ha llevado a que conducir sea salir a la aventura. Controlar un vehículo es casi una odisea y se ha derivado que los accidentes sean innumerables. Afortunadamente aquí en California están anunciando que las lluvias han cesado por el resto de la semana, aunque las temperaturas continuarán bajas hasta el fin de semana. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso contigo. Yo nunca le he llevado a una mujer.